Hola, ¿qué tal amigos de Venus Media? Me encuentro en la Copetrol que está ubicada frente mismo al ferrocarril donde se realizó un emotivo homenaje a los héroes de la independencia y por supuesto me acompaña Patricia Delgadillo, ella es gerente administrativa quien nos estará dando más detalles. ¿Cómo estás Patricia? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este evento tan especial no solo para Copetrol, sino para todos los que vivimos en este país porque realmente esta gesta gloriosa del 14 y 15 de mayo nos marca un antes y un después en la historia del Paraguay y con esta obra teatral que ahora terminó de representar revivimos exactamente lo que ocurrió esa noche, esa madrugada que terminó con la independencia del Paraguay. Entonces queremos rescatar un poco eso y más allá de rendir un homenaje a nuestros héroes, a nuestros próceres, reflexionar con todos y que sea también un tema de conversación, la familia, los amigos la importancia de cómo encararon ellos esta gran misión, este gran proyecto que fue un alto riesgo, inclusive se adelantó varios días porque había una sospecha que podían descubrir el plan y que sea un fracaso entonces también fue una decisión importante, un riesgo con mucha valentía y rescatar ese patriotismo, esa honestidad, esos altos ideales, nobles ideales que tuvieron ellos para que nosotros también lo apliquemos en nuestra vida diaria desde la función que tengamos en los distintos roles que nos toca vivir día a día y seamos también pequeños o grandes próceres de nuestro día a día logrando una sociedad más justa, cada uno puede contribuir en algo y en esa tesitura también Copetrol siempre está invirtiendo con una empresa que es 100% capital nacional, una de las empresas líderes en el rubro combustible, invirtiendo, creando nuevas fuentes de trabajo proyectos de interés en favor de la sociedad y también esperándonos por ofrecer una mejor calidad de atención a los clientes y manteniendo productos de buena calidad y tratando de hacer precios lo más competitivo posible entonces ese es nuestro desafío de continuar esta actividad se hace en el marco de los 45 años de vida institucional que agradecemos muchísimo la preferencia de nuestros clientes y acompañarnos a lo largo de tantos años y iremos haciendo otras actividades más promociones, acabamos de lanzar una promoción publicitaria institucional tenemos también otros premios para nuestros clientes programas de capacitación a todo el staff para ir penetrando y fortaleciendo esa filosofía de trabajo y apostando siempre por el país ¿Cuál es el objetivo que tiene Copetrol con llevar a cabo este hermoso homenaje que se vivió hace unos minutos? Así como te dije, realzar el valor que tuvieron nuestros próceres y seguir transmitiendo ese mensaje, revivir un poco ese mensaje en la gente de todo eso que implicó y cómo podemos trasladar nuestra vida para lograr una sociedad mejor y Copetrol también ser consecuentes con eso y ofrecer una mejor calidad de atención a los clientes manteniendo productos de buena calidad y a precios competitivos Qué genial que Copetrol esté homenajeando de esta manera a los héroes que participaron en la independencia del Paraguay Estuvo todo muy lindo, Patricia Le agradecemos mucho y síganos por favor porque va a haber más sorpresas y más novedades de Copetrol Muchas gracias a vos por la entrevista y nosotros volvemos con los amigos de Venus Media para más programación Venus Media Es la música, sos vos